¿Por qué razón si nosotros nos criamos juntos? ¿Por qué tenemos poca comunicación? Comunícate más conmigo. Yo no necesito tu dinero, yo no necesito nada de ti. Yo lo que necesito es saber de ti. En estos momentos no tengo la oportunidad de saber de ti, porque en Cuba hay poco dinero. Mándame un celular, cojones, para poderme comunicar contigo. Que el celular vale poco dinero y así nos podemos dar algunos mensajes. Que todo te vaya bien, salud, tranquilidad, estabilidad. Y Corula, siempre te nos bendiga.